Decía el científico y divulgador de la ciencia Carl Sagan que nosotros somos la manera que tiene el cosmos de contemplarse a sí mismo y es cierto, al final nosotros somos como el ojo del cosmos que se envía a sí mismo. Digo, yo no puedo ver, pero puedo percibir, en realidad puedo percibir mi universo de otra manera y puedo incluso percibir el universo interior, mi universo interior con más claridad. Es como si la vida me hubiera regalado el hecho de estar ciego para poder percibir de otra manera mi entorno. Por ello, también nació esta pieza que se llama los ojos del cosmos como una manera de reflexionar un poco sobre la forma en que percibimos nuestro universo, nuestro cosmos, nuestra vida, nuestro camino, nuestro entorno. Espero que sea eso de ahí. Gracias. 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 apoyo por el ánimo y también quiero agradecer a Carmen Guévano, la locutora junto con Saskia de las Noticias y es una gran diseñadora quien creó la imagen, pues todo el arte que se puede observar en el álbum, la portada, la portada, las invitaciones, las donas. Ella fue la encargada de hacer ese diseño utilizando como fondo una de mis pinturas recientemente creada o también inspirada en los sueños, en las memorias y los sentimientos que todos tenemos y que están gritando, están pidiendo salir. En este caso la música fue este puente. Quiero agradecer también a DJ Jesús y a su staff por la sonorización de este concierto para brindarles el sonido con la calidad que se merecen. Muchísimas gracias. De corazón también agradezco a mi familia, a mis papás, a mi hermana Saskia. Somos un gran equipo porque sin ellos este álbum no se hubiera consolidado. Fue un sueño que nació de una semilla pero que al final fue un trabajo en equipo y todos hemos colaborado para que esta música pueda llegar a ustedes, para que esta presentación se haya realizado y podamos estar compartiendo este momento juntos y sobre todo que también puedan escuchar la música en las plataformas digitales. agradezco a mis amigos, a mis amigas, a mi novia también, a su familia por la motivación, por la inspiración y a ustedes por su presencia, por el tiempo brindado, por su atención. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. les agradezco su presencia su amable atención les invito también a escuchar el álbum completo en casa, en lo que gusten en las plataformas digitales en Spotify, en Amazon Music YouTube Music, SoundCloud iTunes, en las principales ahí pueden encontrarlo o también pueden buscar una lista de reproducción en YouTube que se llama Tal cual Sueños, Recuerdos y Emociones, así pueden encontrar el álbum en cualquier plataforma musical, también les invito a visitar mi canal de YouTube, Ronco Ronco Chiapas, por si no lo conocen donde subimos videos de ciencia, arte cultura, un poco de inclusión y algunas interpretaciones principalmente en guitarra agradezco muchísimo su presencia, agradezco el favor de su atención el apoyo de toda la gente que sin ellos esta presentación y este álbum no hubiese sido posible y pues les comparto que los límites están solamente en nuestra cabeza la vida la vida nos pone muchas pruebas pero si nosotros sabemos solgarlas y si nosotros nos tomamos de la mano y colaboramos con los que nos rodean podemos lograr cosas increíbles este álbum yo nunca había pensado crear un álbum así y bueno sucedió y esto es gracias gracias a toda la gente que me ha apoyado y gracias a pues a destruir las barreras que a veces solo son mentales muchas gracias y que tengan un excelente día nos vemos en otra dimensión gracias